Hola, mi nombre es José Félix Martínez de Cabo y estoy aquí para presentaros mi primera novela, Viento de Sur, que he publicado con la editorial Círculo Rojo. Cuando empecé a escribirla, tenía claro que quería situar la acción en un mundo de ficción. Siempre me han apasionado las historias de esos mundos surgidos después de una catástrofe. Los mundos post-apocalípticos no están sujetos a reglas y puedes hacer que la sociedad que sobreviva lo haga de una manera o de otra. Los supervivientes a este cataclismo se refugiaron en una franja de terreno a los pies de las montañas y culparon al conocimiento de esa desgracia. Quemaron los libros y comenzaron a vivir sin tecnología. Y para alejar a los demás, construyeron un muro de madera. Privados de la educación y sin los adelantos de la sociedad moderna, evolucionaron como una sociedad feudal, con élites que se reservaron para ellos el poco conocimiento que sobrevivió y que organizaron los recursos a su antojo. El viento del sur sopla con fuerza a ambos lados del muro de madera. A unos les recuerda la sed de agua, a otros la sed de libertad. La historia que se narra en esta novela ocurre 300 años después de ese cataclismo que asoló la tierra que conocemos. El viento del sur es la primera entrega de la trilogía El relato de los vientos. Es una novela de aventuras, de acción, de intriga, situada en un mundo que se encuentra alejado de nuestra realidad, pero repleta de emociones que seguro que reconoceréis. La búsqueda del amor y de la justicia es el origen de la historia de sus cuatro protagonistas. Pero la envidia, la ira, la culpa, el miedo, las mismas emociones que condenaron a sus antepasados, los empujarán a actuar como héroes, como líderes o como villanos. Las historias se suceden mientras Kira, León y Nilo se hacen mayores hasta cumplir los 18. La fiesta de la edad los espera a ellos y a otros jóvenes de toda la franja. Pero solo puede ganar uno. Solo uno podrá elegir su destino y a la persona con quien vivir hasta el final de los días. Los demás tendrán que resignarse a aceptar la decisión de los próceres de la franja, mientras el viento amenaza desde el sur. Viento del Sur está a la venta en Amazon, en el corte inglés, en la FNAC, en la casa del libro y en la librería de tu barrio. Solo tienes que pedirlo y ellos te lo traerán en unos días. Y si te va a la digital, también lo tienes en formato Kindle en Amazon. A mí me ha encantado el viaje que ha supuesto escribirla. Si te he convencido, te haces como ejemplar. Después de leerlo, dime qué te ha hecho sentir. Al final del libro tienes mis contactos en las redes sociales. Estaré encantado de leerte a ti. 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 Estaré encantado de leerte a ti.